Muy buenas tardes a todos nuestros acompañantes y oyentes desde acá, desde Cartagena, en su Centro de Estudios Espíritas Buena de Ángeles. En este es su programa Luces para el Alma. Todos los sábados, desde las 4 de la tarde, estamos con ustedes para brindar algunos aspectos de nuestra doctrina espírita con conceptos que nos ayudarán a encontrar vías y luces para un mejor vivir. Igualmente para nuestro crecimiento espiritual. Nos acompaña como de costumbre Alex Osorio Barone. Buenas tardes, Álcel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos han seguido durante todo este inicio de este programa desde Internet. Bienvenidos todos. Jorge Berrío y quien les habla, Axel Reynolds. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado El Espiritismo y la Educación Infantil. Vamos a revisar aspectos de cómo el espiritismo aplica y fomenta la formación infantil desde un principio, con los parámetros doctrinarios, para entender y tomar conciencia de lo importante de esta etapa para todos nosotros los encarnados. Pasamos por esta etapa, que es una etapa delicada, una etapa de formación, una etapa en que somos susceptibles de absorber información con un propósito, con una causa. Entonces hoy, para iniciar, deseamos recortar lo que nuestra mentor espiritual Juana de Ángeles nos enseña en el libro Adolescencia y Vida. Ella nos dice, abro comillas, el único antídoto para el mal que se agrava y se irradia en el contagio pernicioso es la educación. Consideremos, por lo tanto, que la educación, en el sentido global, es aquella que va más allá de los compendios escolares, que reúne los valores éticos de la familia, de la sociedad y de la religión. No de una religión convencional, sino la que posee los fundamentos científicos y filosóficos encuadrados en la moral vivida y enseñada por Jesús. Cierro comillas. Aquí, con esto, queremos resaltar la definición exacta y amplia que nos hace Juana de Ángeles de la necesidad de la educación desde la infancia, considerando la educación no como solamente la escolar, sino como aquella educación que se forma de manera holística e integral con todos los valores familiares, sociales, inclusive de religión, pero nos aclara que no es la religión normal y convencional de enseñarnos a rezar y asistir a ritos, sino la que posee fundamentos científicos, que son razonables y lógicos y filosóficos, pero siempre marcados dentro de una moral vivida, la moral vivida y enseñada por el Maestro Jesús. Bonita la concepción, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista genérico, Alex, ¿qué podemos nosotros decir sobre la educación? Sí, Álcel, se tiene entendido que la educación es aquella influencia ejercida de un espíritu, de un ser humano sobre otro, en el sentido de despertar un proceso de evolución. En todas las circunstancias que alguien despierta algún bien en otra persona, se da un acto de educación. Tengan los protagonistas conciencia o no de ello, esto es bien interesante, porque hay que tener en cuenta que siempre estamos ejerciendo influencia sobre otros. Muchas veces, solo con la educación que hacemos de bien o de mal, ¿no? Del ejemplo que nosotros damos a los demás, en ese sentido ya que estamos educando o mal educando. Y por supuesto, la finalidad principal de la educación es enseñar al otro a evolucionar. Entonces, hay que tener claro de que cada acto que hacemos, cada realización, cada situación en la que nos vemos involucrados, ejercemos una influencia sobre otras personas, tengamos conciencia o no. La educación dependerá del conocimiento menor o mayor de los padres y o maestros posean de sí mismos, porque conocerse a sí mismos será el primer paso del conocimiento del ser humano, fundamental para nuestros días, para los días en que vivimos. Entonces, como bien anota Alex, esta educación toda es un proceso, un proceso de aprendizaje, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Tenemos unas pautas espíritas que están precisamente relacionadas en todo lo que se refiere al programa de educación espírita para grupos infantiles de CONFECOL, y de ahí puede extraerse, porque eso está en la web, entrando a la página web de CONFECOL podemos tener esta información. El aprendizaje es más satisfactorio cuando es el fruto de experiencias personales. O sea, llega mucho más cuando hay experiencias y se aprende. Es indispensable que los niños aprendan haciendo. Los conceptos asimilados deben ser aplicados en la práctica o en situaciones simuladas como el teatro o la dramatización. Llevar a los niños a analizar. Otro aspecto importante de este proceso, analizar, sentir, encontrar respuestas y comprender el sentido y significado actuando por sí mismos y no solamente recibiendo información de otros. Se debe conducir a los niños a encontrar las respuestas, a sacar soluciones, a descubrir el mundo, la naturaleza, para tomar el sentido ambiental y sus leyes. Inclusive a sentir la presencia de Dios en todas las cosas y fenómenos de naturaleza. Otro pilar de la educación de los infantes es conducirlos a comprenderse a sí mismos, a sentirse parte de la naturaleza, hijos del Creador, con plenos derechos de estar en este mundo, de participar y de aprender a evolucionar. Otro concepto que nos deja claro la enseñanza y la doctrina espírita a los niños es que se debe conducir a los niños a ser personas independientes, capaces de actuar y caminar por sus propios pasos. Y finaliza esta parte que hemos resumido rápidamente diciendo, los niños aprenden de lo que viven, asimilan el ambiente, captan las actitudes y absorben los ejemplos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, esos aspectos que acabamos de considerar, porque los niños requieren de un proceso educativo planificado, con personas formadas, con adultos, que tengan bien clara la situación de enseñanza y de ejemplo que deben irradiar hacia los niños. Entonces, vamos a recordar la pregunta, 385, Líos de los Espíritus, Alex, nos explica la doctrina, ¿quiénes son los niños? Así es, Álcel. Y no sin antes quisiera remarcar de lo que acabas de decir, ¿verdad? De que hay varios puntos importantes que tú dijiste, y acerca de que los niños hay que ayudarlos a vivir sus experiencias, y que los entes importantes son la familia y toda la sociedad en general. Y para entender eso, es importante recordar esa pregunta que bien marcabas, ahorita la pregunta 385 del Libro de los Espíritus, que nos recarga que los niños son seres que Dios envía a nuevas existencias, para no dar lugar a que ellos les reprochen una severidad excesiva, les concede las apariencias de la inocencia. Incluso, en un niño de malas tendencias, sus faltas quedan disimuladas, responden los espíritus, tras la inocencia de sus actos. Esa inocencia no constituye una superioridad real en relación con lo que los niños eran antes, sino la imagen de lo que deberían ser, y así debe ser, remarcan los espíritus. Si no lo son, únicamente sobre ellos recae la pena. Pero Dios les ha dado ese aspecto solo por ellos, sino también y sobre todo por sus padres, cuyo amor es necesario para su fragilidad. Ese amor se vería debilitado de manera notable ante la presencia de un carácter áspero y desapacible. Es decir, que el carácter de la infancia no da ninguna característica de superioridad, porque sabemos que es un espíritu recién, que lo que está estrenando es un cuerpo, pero que tiene un vasto conocimiento y que necesita muchas cosas que ser corregidas. Y entonces, el amor que se da en la infancia debe ser desprovisto de todo interés y la infancia provee la ternura y la prodigalidad con que los padres deben actuar. En cambio, como los padres creen que sus hijos son buenos y tiernos, le brindan todo su afecto y los rodean de los más primorosos cuidados. No obstante, cuando los niños ya no necesitan esa protección, esa asistencia que se les ha brindado durante 15 o 20 años aparece en su carácter real e individual en toda su desnudez, dicho carácter continuará siendo bueno si el niño fundamentalmente lo era, aunque en todos los casos habrá de poner evidencia matices, que la primera infancia mantuvo escondidos. Es decir, que una vez sea propia de su existencia corpórea, manifiesta todo su bagaje espiritual y todas sus actitudes, así como todas sus tendencias. Y es por esto que la doctrina espírita da luces al respecto de la educación en la infancia, porque se entiende de que ese es un ser que viene con costumbres, con desafíos, con cosas importantes que resolver y que cuando entendemos esto, cuando reconocemos la inmortalidad del alma, cuando entendemos este concepto, se hacen todas las estrategias, se toman todos los cuidados y se establecen todos los mecanismos apropiados para educar a aquel ser que debe absorber nuevas ideas para iluminar esa sombra, esa sombra que está en él y por lo cual Dios ha permitido que reencarnen. La infancia tiene además otra utilidad. Los espíritus solo ingresan en la vida corporal para perfeccionarse, para mejorar. La fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles, accesibles a los consejos, lo que decía hace un instante, de la experiencia y que quienes deben hacerlo progresar, entonces es cuando se puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión más sagrada por la que tendrá que responder, afirman los espíritus. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el universo. Entonces es fundamental, oíganlo bien, padres y madres, todos nosotros que tenemos hijos, que tenemos esta responsabilidad tan grande, no podemos cegarnos ante las situaciones que manifiestan nuestros hijos. Hay que ayudarlos, hay que mirar qué cosas y qué tendencias vienen marcadas e ir como el jardinero hábil, cortando todas aquellas ramas, cortando todos aquellos vástagos que no permiten un trascender adecuado de aquel que ha sido colocado a nuestra disposición. Interesante eso que acabas de anotar, Alex, porque entonces te da claro que la educación no es solamente los padres, sino todos aquellos que rodean con su ejemplo, porque los niños son eso, están en una etapa de absorción, en una etapa en que susceptibles son de todo tipo de información y por eso todos los adultos responsables que estemos al lado, en contorno a los niños, debemos siempre expresarnos adecuadamente, actuar sabiendo que ellos están absorbiendo ese conocimiento. Por eso es bueno recordar lo que Jesús, la forma como Jesús explica y aborda a los niños en muchos momentos importantes del Evangelio, se destaca, ¿no? en San Marcos 10.13.16 dice San Marcos Entonces le presentaron a unos niños para que él los tocara y como sus discípulos apartaban con palabras ásperas a quienes lo presentaban, Jesús, al ver eso, se disgustó y les dijo Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque el reino de los cielos es para los que se le parecen. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y comenta Marcos Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Entonces la explicación que nos dan los espíritus superiores respecto a esto es que la pureza del corazón es inseparable a la simplicidad y a la humildad. Excluye todo pensamiento de egoísmo y de orgullo. Por eso Jesús toma a la infancia como emblema de esa pureza. De mismo modo que la tomó como el de la humildad. La comparación es exacta desde el punto de vista de la vida presente. Porque el niño, dado que aún no ha podido manifestar ninguna tendencia negativa, porque un infante, un niño en proceso de formación, nos ofrece la imagen de inocencia y del candor. Por otra parte, Jesús nos dice que de un modo absoluto que el reino de los cielos es para ellos, entre paréntesis, los niños, ¿no? Sino para los que se les parecen. O sea, no es que esté hablando de los niños porque son niños, merecen el reino de los cielos, sino por los que se parecen y actúan como los niños. Y es precisamente durante la niñez, por eso resaltamos el tema, que es más adecuada a la educación que hemos hablado de un principio. Durante la niñez, los instintos del niño están adormecidos. Porque ya, ahora más adelante, vamos a ver con Alex nos va a explicar un poco cómo es el tema este que los niños son espíritus reencarnantes. Entonces, ya ellos vienen adormecidos por la misma naturaleza. El espíritu, en su infancia, están adormecidos sus instintos y sus tendencias. El espíritu es más flexible en esos instantes, en esos años de infancia y por eso mismo más accesible a las impresiones que puedan modificar su naturaleza equivocada y hacerlo progresar. Lo cual hace más sencilla la tarea impuesta a los padres. Porque los niños son ahí tiernos, sensibles, humildes, flexibles. Entonces, hay que aprovechar esa etapa que es la que a veces ignoramos los adultos y los padres para que el niño torne, como bien expresaba a esa hora y cortándole aquellos tallos que son equivocados. Así es pues que el espíritu del niño se cubre en forma transitoria con la túnica de la inocencia. Y Jesús expresa una verdad cuando a pesar de que el alma ya es un alma anterior como explicar ahora adelante, es decir, reencarnante, toma al niño como símbolo de la pureza y de la simplicidad. Así es, qué bonito ese concepto que nos recuerda la inmortalidad del alma una vez más, donde se hace énfasis a la educación en la infancia. Sin embargo, Kardec interrogó a los espíritus acerca de a qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia. ¿Es el espíritu el que se modifica? Pregunta Kardec. Es una cuestión bien interesante y que a su vez interroga acerca de dónde proviene la actitud extraordinaria que algunos niños a tierna edad tienen para un arte o una ciencia mientras que otros permanecen inferiores o mediocres en toda su vida. Pero los espíritus responden a la pregunta anterior, dice, es el espíritu que recubra su naturaleza y se muestra tal como era. Es decir, que en esa edad el espíritu está retomando conciencia de todo su proceso reencarnatorio y aparece en todas sus tendencias marcadas. Se está mostrando como es el bagaje espiritual aun cuando no lo recuerde porque recordemos que está estrenando un cerebro, un cerebro nuevo con el que no tuvo las experiencias anteriores, por lo tanto no se manifiestan de manera consciente pero aparecen como él como impulsos. Y también podríamos anotar toda una serie de situaciones que se presentan en el ser como de dónde provienen algunas ideas innatas o intuitivas que no existen en otros, de dónde provienen que en algunos niños esos instintos precoces tanto para los vicios como para las virtudes. Es decir, son toda una cantidad de manifestaciones que tienen una explicación en la doctrina espírita y los espíritus nos aclaran que los hombres traen al nacer la intuición de lo que han aprendido antes, de todo ese bagaje. Se encuentran más o menos adelantados conforme al número de existencias de experiencias que han tenido y según la distancia que los separa del punto de partida. Es decir, desde que fuimos creados sencillos ignorantes y todo este cúmulo de experiencias así como en una reunión de individuos de distintas edades cada uno tiene un desarrollo proporcional a la cantidad de años que ha vivido. Las existencias sucesivas serán para la vida del alma lo que los años para la vida del cuerpo en nuestro proceso evolutivo. entonces vemos que a partir del conjunto de experiencias del conjunto de experiencias que vive el espíritu así es su bagaje así son sus tendencias así son de mayor o menor su grado de espiritualidad o su inferioridad y esto tiene más más interrogantes acerca de este tema ¿cierto? Así Ale bien como lo mencionas es bueno tener eso claro ¿no? que hay muchas preguntas que nos llevan a respuestas lógicas y razonables por ejemplo como bien comentaba Alex ahora ¿de dónde provienen esos instintos innatos a veces de dignidad de un niño que lo ven ustedes noble con buenas actuaciones con un buen proceder o lo contrario a veces instintos inferiores con bajeza que contrastan con el medio en que nacieron que a veces no tiene nada que ver con el medio en que rodean ¿no? entonces eso da una validez extraordinaria a esta explicación que nos dan los espíritus porque no es racional a veces es bueno entender que esta explicación se da y es incontestable y patente el hecho de que la desigualdad de las actitudes y el desarrollo intelectual y moral de cada espíritu es distinto vemos además que ese hecho resulta a veces que no podemos explicar las teorías que sustentan una única vida ¿no? mientras que mediante la reencarnación la explicación resulta sencilla lógica y natural lo que no se pudo hacer en una existencia es lo que nos aclara la doctrina espírita se hace en otra existencia de ese modo nadie escapa a la ley del progreso son los niños ellos están progresando vienen aquí venimos todos pues porque nos incluimos nosotros entre ellos estamos en ese proceso también ahora adultos pero fuimos infantes y cada uno será recompensado según su mérito real y ninguno queda excluido de la posibilidad de llegar a ser feliz de hacer feliz a los que la felicidad que todos podemos aspirar sean cuáles sean los obstáculos que hayan encontrado o que encontremos en el camino entonces la ley civil a veces absuelve las malas acciones de los infantes que obraron sin discernimiento y tienen razón porque en efecto cuando un niño hace un niño o un adolescente que aún no ha madurado obran más por instinto que con un propósito deliberado sin embargo ¿de dónde provienen esos instintos? tan diferentes niños inclusive de la misma edad niños de la misma familia hermanos ellos criados por mismos padres en el mismo ambiente traen tendencias ¿de dónde viene a veces la perversidad precoz que notamos en algunos provienen de la inferioridad del espíritu puesto que la educación que se le dio en su vida anterior o que se le dio en vidas anteriores no influyó en su cambio para nada esta es la enseñanza del espiritismo nos educa respecto a la verdadera condición de la niñez una etapa propicia para vigilar y recomponer así es vamos entonces a hacer una breve pausa en estos momentos y vamos a continuar para ir entendiendo a qué se debe todas esas manifestaciones del espíritu cuando está encarnado y que se manifiesta como un niño ya volvemos muy bien continuamos con nuestro programa luces para el alma el espiritismo y la educación infantil hemos revisado ya realmente como la doctrina nos enseña de una forma lógica y racional lo que es un infante lo que es un niño o lo que somos en esa etapa nosotros infantis espíritus en proceso de educación desde la cuna el niño manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior y es preciso a los padres a los adultos y a quienes lo acompaña aplicarse a estudiarlos todos los males tienen su principio en el orgullo y el egoísmo entonces nos toca vigilar las menores señales que revelen cuáles son el germen real de los vicios de un niño o un adolescente y tratar de combatirlos en esperar a que esos vicios y ese egoísmo ese orgullo hecha en raíces profundas debemos hacer como bien nos decía Alex ahora con el jatinero que va arrancando los brotes defectuosos a medida que se va asomando en el árbol si dejamos que se desarrollen ese egoísmo y ese orgullo que son las principales falencias de la humanidad no nos debemos horrorizar cuando más tarde esos niños nos paguen con ingratitud los padres muchos de nosotros hemos hecho todo lo debido por el tanto moral por la educación responsable de nuestros hijos y por alguna circunstancia no tuvimos el éxito deseado no tenemos por qué culparnos a nosotros mismos y debemos tener la conciencia tranquila en compensación por la muy natural amargura que experimentan a veces los padres por este fracaso Dios le reserva un importante inmenso consuelo mediante la certeza de que ese fracaso es apenas una postergación y que se les considera concluir en otra existencia la obra que ha comenzado en esta hasta que un día el hijo ingrato habrá de recompensarlos con su amor por eso vemos en familias que hay hijos que quieren tanto a sus padres o hay padres que tienen una un amor inmenso a los hijos muchos más que otros padres que parecen normales porque ya han tenido otras existencias en las que se han encontrado y están en pleno reencuentro para continuar su educación ¿de acuerdo Alex? así es Haceli hay muchas explicaciones alrededor de ese tema que la doctrina espírita aborda para dar a entender uno de los problemas más grandes del corazón que es la ingratitud de los hijos y que es algo que muy comúnmente ocurre en las familias y que la doctrina espírita al igual que muchos otros ítems de la vida del hombre viene a traer las luces al respecto de esto y Jesús siempre fue que marcó estos temas y siempre dejó como emblema o una enseñanza a lo largo de toda su peregrinación en la tierra para consolar a la humanidad en ese instante y a futuro y es así como encontramos que en Mateo 18 de 1 a 5 Jesús interroga quién es los apóstoles le interrogan quién es el mayor en el reino de los cielos y Jesús aprovechó que había una multitud de niños y llamó a un niño lo puso en medio de ellos y dijo en verdad os digo que si no cambiáis y os volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos cualquiera pues que se humille y se haga pequeño como este niño ese será mayor en el reino de los cielos y el que recibe un niño en mi nombre tal como acabo de decir hoy me recibe esta enseñanza de Jesús es de unas máximas que tiene como consecuencia el principio de la humildad como lo marcaba Álcel hace un instante la cual Jesús no cesó de presentar como condición esencial de la felicidad prometida a los elegidos del Señor y que él ha anunciado con estas palabras bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Jesús toma a un niño como el modelo de la simplicidad del corazón y dice será el mayor en el reino de los cielos aquel que se humille y se haga pequeño como un niño es decir que no alimente ninguna pretensión de superioridad o de infalibilidad encontramos la misma idea fundamental en esta otra máxima aquel que quiera ser el mayor de vuestro servidor sea vuestro servidor así como en esta otra todo el que se rebaje será elevado y todo el que se eleve será rebajado y Jesús entonces nos enmarca la infancia como como una fase importante para la educación del ser del hombre porque si bien sabemos que el espíritu encarnado es un cuerpo infantil es un espíritu con un bagaje que lo único nuevo recalcamos es su cuerpo es allí donde se deben iniciar la base de la educación moral que haga trascender al ser mantenerlo y hacerlo buscar la espiritualidad el espiritismo viene a explicarnos esta teoría mediante el ejemplo cuando nos muestra los grandes en el mundo de los espíritus son los que eran pequeños en la tierra y que a menudo los muy pequeños en el mundo de los espíritus son los que en la tierra eran los más grandes y poderosos y es por esto que recalcamos una vez más la insistencia en educar en la infancia en no maltratar al niño porque será el futuro delincuente tenemos que construir hombres de bien entendiendo de que se ha renacido para construir un mundo de paz en medio de los corazones entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles y todos los estamentos especialmente la familia formar bien educar para la construcción de un futuro mejor entonces estamos en eso en esas en esas labores y este programa nace para llevar esas luces para ayudar a construir valores reales en la familia en las personas en los corazones muy bien que lo digas así Alex porque esa es la idea del programa ir tratando temas como estos tan importantes de conocer realmente quiénes son los niños quiénes son los infantes por qué están con nosotros y qué condición tenemos nosotros nos enseña la doctrina entonces la real responsabilidad que tenemos como adultos y como padres o acompañantes de niños porque está ante nosotros un ser que requiere nuestra educación nuestra atención y nuestro respeto entre los muchos retos a los que se enfrenta hoy la sociedad en los tiempos venideros de cara a la educación que hemos hablado desde un principio que viene dando las nuevas generaciones de niños y jóvenes adolescentes está la educación en los valores padres madres educadores tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños y a los jóvenes la posibilidad de cambiar el mundo el mundo que nos rodea y que los rodea a ellos generando y propiciando oportunidades para trabajar de manera solidaria con todos respetar al prójimo el respeto a las diferencias de todo tipo y generar en ellos la capacidad de amar sin esperar nada a cambio sin ningún interés a cambio de sentirse copartícipes de una transformación consciente y que no solo es posible sino que está ya iniciándose porque todos lo vemos lo vivimos en nuestras familias en las familias de los vecinos en las familias de las personas acompañadas de trabajo como los niños hoy son tan precoces con una inteligencia que hace mucho 30 40 años atrás un niño no tenía o no traía ¿por qué? porque ya son espíritus que vienen a formular nuevas ideas con sus propios cambios y crecimiento espiritual entonces nosotros vemos cómo va creciendo ya esta explicación y queremos ir cerrando el programa ya con unas conclusiones para ir explicando nuestro programa de hoy donde hemos querido sensibilizar con el conocimiento espírita la realidad del niño en la sociedad la realidad del niño en una familia qué tan importante es lo que cómo actuamos y cómo debemos prepararnos para ser el verdadero ejemplo de bien para que los niños progresen y aprovechen al máximo esta encarnación es responsabilidad nuestra es responsabilidad de nosotros los mayores tener claro que cada acto nuestro cada palabra nuestra cada frase nuestra es escuchada por ellos recibida por ellos en forma de instrucción y comúnmente de ejemplo ¿cierto Alex? así es Alex este debemos recordar que lo que lo que nos ahorremos en educación hacia los hijos se revertirá en lágrimas en el futuro no podemos dejar de lado la posibilidad y la responsabilidad tan grande que tenemos de educar al ser que está bajo la tutela de nosotros que no en realidad no son hijos de nosotros son un préstamo que Dios concede al ser para conducirlo hacia él entonces queremos recordar que lo que evitemos ahora en educar luego se revertirá en nosotros con muchísimo dolor con muchísimas lágrimas y es por eso que tenemos e insistimos en el esfuerzo que hay que hacer por la educación sincera hacia los hijos porque a veces con el falso amor que creemos dar a los hijos nos engañamos a nosotros mismos y creemos que estamos dando lo mejor y los malcriamos y les damos todo o pensamos de que lo que no tuvimos nosotros en la infancia ahora debemos a ellos rodearlos de todos y evitarles que todo suceda que todo pase que no tengan ningún inconveniente cuando las cosas que nosotros vivimos y que fueron nuestras limitaciones construyeron carácter en nosotros no podemos rodear a los hijos de cosas creyendo que porque evitándoles que vivan experiencias no son las experiencias necesarias que ellos deben deben vivir los hijos deben sentir calor así como deben sentir el frío como deben sentir que deben ganarse las cosas que deben tener una postura de lucha de perseverancia no de que todo se lo estamos resolviendo a todo instante y en todo momento estamos mal educando a un ser que va a creer que todo se lo merece y a lo cual a todo tiene derecho no también debemos educarlo a que es un ser que tiene responsabilidades que está en un mundo que debe cuidarse y por eso es importante ya para ir concluyendo que debemos educar a nuestros hijos hacia la sensibilidad hacia el dolor a los demás hacia el sufrimiento del otro ayudándolo a que se haga solidario que se haga responsable de sí para que no entre en una zona de confort y y creer lo que no es de la vida meterlo en una burbuja que no es real porque cuando se enfrente al mundo real va a sufrir mucho entonces es importante que nosotros en las etapas primeras de la vida hagamos esfuerzos importantes por educar a los niños a esos que serán las futuras sociedades y que deben ser mejores sociedades gracias a la educación que nosotros brindemos desde la casa ¿cierto Alex? De acuerdo totalmente Alex y queremos cerrar el programa de hoy con unas bellísimas palabras de la madre Teresa Calcuta quien nos precisa ella no precisa de ninguna presentación y que ha sido sin duda alguna una de las mayores mensajeras de amor de fraternidad y de paz de nuestro tiempo ella nos dejó estas palabras enseñarás a volar pero no volarán tu vuelo enseñarás a soñar pero no soñarán tu sueño enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida sin embargo en cada vuelo en cada vida en cada sueño perdurará la huella del camino enseñado esto es lo que hacemos los padres nosotros enseñamos a volar pero ellos no volarán nuestro vuelo nosotros vamos a enseñarlos a soñar a ser distintos pero ellos no soñarán nuestro sueño nuestros hijos los enseñamos a vivir pero no van a vivir nuestra vida necesariamente nuestros hijos van a estar en nuestro vuelo pero ellos tendrán sus propios sueños y su propio vuelo es así nuestros amigos que nos escuchan hoy que tenemos por delante un gran trabajo de siembra en los corazones infantiles tenemos las semillas que podemos tomar del granero de las enseñanzas de Jesús y solo nos hace falta cavar los surcos alimentarlas con el agua de la paciencia iluminarlas con el sol del amor y pronto podremos ver los primeros y tiernos tallos abandonando la oscuridad de la tierra para abrirse al mundo y florecer y con el tiempo llegada la primavera nuestros niños darán frutos muchas gracias a todos por escucharnos que tengan un feliz fin de semana y los esperamos el próximo sábado aquí en su programa luces para el alma a las 4 de la tarde que estén muy bien y los esperamos que estén muy bien y los esperamos que estén muy bien y los esperamos que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien